Como no podía ser de otra manera, nos está haciendo otra vez sudar el separar los semicárteles porque estaban bastante pegados Por aquí por abajo, ¿veis? Ya hay cede Y aquí ya está cediendo y aquí ya está cediendo Ya, ya, ya está, ya está, ya está El del meneíto El del meneíto, joli Por encima no tienes donde hacer, agarrar y tirar de él Es que cada paso de esta moto, cada paso está siendo como un reto por sí mismo, ¿eh? Cada pasito, mancha Ya se ha visto con muchas más agradecidas Te lo juro Ahí está, sí señor Pues nada, grapa, grapa que esto ya se nos viene Mirad la curiosidad, tú, 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 que habrá debajo, que habrá debajo, que habrá debajo Aquí lo tienes Tú, 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 tú Aquí te quedan las horquillas, con la gomita famosa Esa gomita es la del que... Y otras que este motor ya lo han abierto, mejor el culo contigo lo que quieras ¿Esa gomita de qué es? ¿Esta de cuál? Esta Sí, esa es, ¿para? Esto es donde pasa la varilla a la embrague Vale, vale, vale Entra por aquí la varilla, tú, 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 tú... Y tu entra por aquí el embrague Entonces, para que no te eche el aceite fuera tiene este retencito Vale Que habrá que limpiarlo en poluto esto, porque esto da un poquito de... Se saca un poco cerdo, ¿no? Esto lo han abierto, ya te dije yo que los tornillos estaban tocados Esto va a ser mejor ni olerlo Para que quede en la misma posición Para cuando lo bajes Te caigan las horquillas en el tal Mira, es como el de la Geosun Pero lo bestia ¿Cuántas marchas tiene esta moto? ¿Cinco o seis? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis, vale La del piñón es las marchas Y aquí es la del selector Lo habíamos dicho Vale, seis marchitas Sí Perfecto Y aquí está el Vendis Mira, aquí se ve el Vendis Este es el Vendis Mirad El Vendis está Esto es el Vendis Eso de ahí Es lo que se ha roto Si no estoy mal No, eso es el Vendis ¿Ves esto de pasarse con la pasta a lo que me refiero? Mira dónde te ha quedado aquí todo el mogollón de pasta O sea, que este motor ya lo ha abierto Lo ha abierto porque no ves que hay pasta gris y pasta negra Y pasta negra dentro No solo fuera Como dices, le han pintado el motor Pasta negra Y eso es de no limpiarlo Me parece muy raro Muy, muy, muy O sea, lo han quitado, no han limpiado la pasta Esto es lo importante de un motor Que lo sepáis todos Ya urgentemente Que esto es lo más importante de un motor Que no estén tocados los Ni rayados Ni nada Estos Y parece que están en buen estado, ¿no? Perfectos Esos Y estos que hay aquí debajo Que no los vamos a abrir Pero hay igual que esto Los casquillos de bancada Y los casquillos de biela, ¿no? Que los tienes aquí Si los quieres ver Sí, quiero verlos Y todo el resto Esto es lo que se cambia cuando se estropean Vale Y que cada uno va de su medida Y eso viene en el cárter Explicado Porque eso Es Que el fabricante Cuando fabrica la pieza Hay unas tolerancias minimísimas Minimísimas Y hay un super ingeniero Que lo mide todo Y en cada cárter en concreto Marcan Cuál es la medida De cada uno de los casquillos Ahora se puede comprar estándar Hay varios Y muchas veces es por colores Que si el rosa Que si no sé cuántos Y eso viene en alguna parte Del cárter Que ahora mismo no Es No sé yo En Triumph Donde vendrá puesto en el cárter Cuáles son las medidas De cada uno Lo había visto Y creo que en un lateral Del cigüeñal O una cosa de estas Vale En algún sitio Tiene que venir puesto, ¿vale? Eso muy importante No vale en cualquiera Los que tengáis menos experiencia Y todavía no hayáis pensado Un poco en esto de los casquillos En estos casquillos No vale cualquiera Cada uno tiene que ser El que venga En el propio cárter marcado O en el cigüeñal Como dice piel Mira, mira Pasta negra Y pasta gris Y el que echó la pasta gris Que es cuando la abrieron A posteriori Echó por zonas Que no debería haberla echado Porque no tenía mucha idea Se ve Yo también lo habría hecho igual Pero usted le ha hecho pasta, ¿eh? Que coste Pero se ve que está abierto el motor, ¿eh? O sea, alguien lo tuvo que abrir Por algo Por lo que fuera Pero, ahí está Vale, esta es la bomba del aceite Agua Que va enganchada La bomba del agua Las horquillas selectores El rodillo selector Que me hazo de rodillo Y la uña famosa Que se había jodido en la... En la Yosu En la Yosu En este caso es muy corta Y va a desdarril Lo voy a fotar bien ¿Se ve? A ver, eso es ahí Perfecto Vale Vale Pues... Y tenemos que rescatar además El útil ese que se nos cayó Sí, bueno Ya creo que lo tenemos bastante cerca Cerca, cerca, cerca Estoy limpiando el tono Ahora, como hay que sacar esto sí o sí Quiero saber yo como cojones sacamos esto Sin que nos tropiece Ah, ¿ves? Sí, pero choco aquí luego Sí, sí, no Pero sacando el interior Creo que lo tenemos ahí, ¿ves? Ya se ha descolgado esto Bien Vamos a sacar el interior de esto Ahí Esto es que lo grabo todo, ¿eh? Porque esto mola mucho Mira, le ha sacado el interior de aquí Que es este El interior Y lo que tiene que haber debajo Es una jaulilla Que ahí la ves Ahí la está Que se que trae cuidadín La jaulilla Esto lo voy a meter en la misma posición O sea, salió así Vuelve para el sitio Ya veis que esto tiene una... Una entrada un mínimo aquí, vamos O sea, que como no entre Bueno, si soy capaz de meter A ver, los propietarios de Triumph Que tengan una moto T3 De verdad que yo creo Que lo tienen que estar flipando en colores Porque esto tiene... Sí, sí Que valen su precio en oro, ¿no? Yo no he visto ni un solo vídeo Sobre estos motores T3 Que llegan a este nivel de despiece Ni un solo vídeo La coronita interior Que se supone que va aquí Y mira aquí los muelles de diferentes colores, ¿no? Sí Hay uno que es como más tocho Que es este rojo, ¿no? Sí, y hay uno doble ahí Y unos más pequeños, ¿no? Antirebote, deben de ser A ver si va a ser esto lo que hacía ruido Y el otro se estaba volviendo loco Sí, pero al margen del ruido No, pero esta no es la del ruido, ¿eh? Ah, no Esta no es la del ruido Esta es solo la del bendis Que no... Que giraba loco y no... Oye, mira Ahí ha sonado Ese es el bendis Que está ahí machacado No, pero pensaba que era la herramienta Es que había sonado por ahí la herramienta Y como estoy... Esto lo vamos a dejar en la misma posición En la que estaba Para no aliarnos Y esto no creo que haya ni que tocarlo No hay que sacarlo para sacar el bendis Si hay que sacarlo, ¿no? Sí La caja de cambios Y este es el tornillo famoso Que es el que sujeta al bendis Macho Aquí lo tienes Mira la fila de dientes que le falta Todos los dientes nos hemos encontrado Mirad, ahí está ¿Veis el bendis? A ver, a ver si lo veis Es que nos hemos encontrado en el cárter Cachitos Todos los cachitos De esto Mira que nivel de destrozo Por eso fijaros si os dicen Bueno, no arranca con el motor de arranque Pero si lo arrancáis a empujón Cuidado No pasa nada Cuidado Porque estáis Con todos los trozos del Posible... O sea, este Bendis no se ha roto ¿Vale las noticias o qué? Sí Mira el piñón Que pega en el bendis El que viene del motor de arranque Y acción ahí Ahí ya le falta uno Mierda Bueno Pero eso creo que lo tengo En el despiece del otro Sí Te veo Que te mando el motor Por el correo Sí, sí, sí Vamos Esto hay que limpiarlo bien Y luego darle otra vez pasta Porque si no te va a echar aceite Pues fuera como la boca Vale, entonces ahora que sacamos El conjunto del cambio Cajita, caja de cambios Las cajas de cambios Yo es la primera que saco Esta caja de cambios Pero por experiencia Te digo Suelen ir hermanadas las cosas Las tienes que meter como que las dos a la vez Vale Igual en este caso Tirando de un lado Tirando al otro Pues eres capaz de sacarlas Sueltas, ves Ahora ya está suelta Bien Pero Vale Si se pueden sacar una y otra Mira mi llave donde está Vale Ahí tengo la llave Cajo en la madre Que la pareja donde fue a parar No la sacábamos ni para atrás No, no, no Pero ahí está Ahí está Cuidado Otro problema resuelto Sí, no Pero cuidado con estas cosas Porque como se te vaya la olla Y no sé por dónde ha caído Yo ya me encontré Un dado dentro de un motor Por eso cuando estaba moviendo yo Ese cachal Sonaba ahí Es que estaba Ahí había Claro Pitorrete Aquí Eso sí que me lo vi en el manual Pitorrete de aquí Ahí Vale, fantástico El que montó esto Era un poquito guarro con la pasta Lo siento mucho Pero al llevar la pasta aquí Aquí cerrando este paso Este conducto Que es el que va aquí Mojando este aceite No le entra el aceite Vale O sea, cuidadín con estas cosas Caja de cambios Bien Ahora lo que vamos a buscar Es un sitio cómodo Donde poner todo esto Porque cada vez hay más piezas Claro Cada vez hay más piezas Así es Y vamos a ver ¿Dónde, dónde, dónde? Vale, pues ya Tenemos aquí este orden Super ordenado Hemos puesto El primario, ¿no? El primario es el que ha sacado O ha sacado el secundario Voy a irme a pillar El primario, sí El primario no es el que está en contacto con Bueno, ahora que Y ahora estamos sacando el secundario Y si no Es el contrario Es que mira que lo dijimos el otro día, ayer A mí se me olvidará siempre Me lo aprenderé siempre Se me olvidará siempre Hay dos rodillos, punto Ya está Ahí también cuidado con esta arandelita tocha Sí Que es rígida Pensé que era de goma Bien Pues la cantidad de... De mierda, ¿no? Eso Iba a decir otra cosa más fina, pero Sí, esto es como un retén No, es un retén Esto es un retén O sea, que cuidadito a la hora de montarlo Que tiene que entrar en el... Y aquí tenemos el bendis Y como veis, como ha dicho Pierre No solo tenemos rotos Los piñones del bendis O sea, el problema de este bendis No es solo... No es en este caso el... El... El bendis El muelle famoso que decían que se daba de sí Sino que es que Se ha roto, ¿veis? Igual es de insistirle... Probablemente a lo mejor sea que se ha roto una cosa Y luego lo insistes y ha roto la otra El problema no es este Porque tenemos el recambio Sino que es que En este piñón de aquí También faltan... Que ese piñón era el que sí o sí había que sacar Para, ¿no? A llegar a sacar el bendis, ¿no? Eh... No, en principio creo que no Creo que el bendis... A ver... Esto es lo que hemos sujeto aquí del alternador Claro, es que nos falta quitar este tornillo Porque este tornillo Nos hace quitar el eje Y todo esto ya no sale hacia arriba Aquí solo hay que quitar un separador Y otro separador Así que este... Mira, este tornillo es este Para quitarlo No, no, no Pensé que iba a ser más jodido Si a muy malas hay que quitarlo Se quita ese tornillo y ya está Este de aquí La cuestión es Si hemos traído el recambio de esto Que no lo sé Claro, así hacía ruido Cuando enganchaba Es que... Porque esto... Date cuenta que una vez que arranca el motor Está girando constantemente Pero esto... Ya te digo que este motor No tenía problemas de ruido O sea, simplemente que no arrancaba Bueno, es que cuidado Está muy bonito Muy todo lo que tú quieras Pero... Joder, conseguir Bueno, pues ya hemos Por lo menos visto el misterio del Bendy Su ubicación Sí Y su movida Mira ¿Ves? Estos golpes Esto ya lo han abierto A ver, es que quiero que... No sé si lo he enfocado bien Quiero que veáis los piñones Que le faltan a este otro piñoncito ¿Vale? A ver ¿El pequeño? Sí El pequeñito uno, yo creo ¿Solo uno? Sí, sí, sí Ahí lo tienes Ese Uno, pero suficiente Para que sea ya... Claro Para que te apuntes la luz Ahí ¿Veis? En el otro piñón También se ha roto ese O sea, en este caso Hay que abrir también este piñón Y revisar Todo, todo, todo No va a ser que quede un cachito Por ahí Perdido Y la hagamos Y la hagamos A ver Yo te digo Si quieres asegurarte 100% Uno ¿No? Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Si no falta ninguno más Tendría que haber en el semicárter De allí Siete cachitos O sea, ya para... Para andar finos Filipinos, ¿no? Sí, mira, ¿dónde tienes uno ya? Para empezar Mira Aquí es que... O andas como a ojecerse ahí, macho Sí, es que Ahí ya tienes uno Que no lo has visto Se te ha quedado ahí Montas el motor Pam Imagínate Y suerte que ha habido Que no se han ido ahí a lo malo Ya, por eso te digo Imagínate Este cacho de metal A... A 4500 vueltas Aquí Entre piñón y piñón Buah O en la caja de cambio La que montas Que igual estás toda la vida Y no pasa nada Pero Basta que Para que se te monte Un cristo Uf, ¿cómo estás tú? La pasta La verdad es que Sobra, ¿eh? Bueno, pues Pierre está haciendo aquí Como dice el DCSI Examinándolo todo exhaustivamente Y va descubriendo poco a poco Cosas Que nos van gustando Poco Mirad Cosa que he descubierto Este que es el secundario Esta parte aquí Tiene su pitorrito Que va aquí Para que no se mueva Para que no se mueva Y en el otro lado En el primario O al contrario, ¿vale? Aquí esto está Que no está el pitorrito Y aquí esto está como metido ¿Vale? Entonces está partido En principio sacarla a esta, ¿no? Y cambiarla a muy malas No, esto no Esto no porque esto Es un cachillín este, ¿vale? El cacho no está O sea, el cacho no está El cacho está ahí dentro O partió Y lo sacaron en su día Porque aquí lo que había era pasta Pasta de juntas Metida en el medio Vale Entonces sería cuestión De sacar esto y traer el En eso A ver si lo tengo ahí Y dar cambio en el exterior En el otro lado A ver Vale ¿Qué más cosas hemos descubierto? Por el momento hemos descubierto eso Hemos descubierto lo de la rotura Del piñoncito este Que hay que cambiarlo Que con todo esto Ya lo sacamos, ¿no? Sí, sí, ahora mismo Me lo voy a llevar Para llevarlo y compararlo A que sea exactamente igual Si es que estuviese allí ¿Vale? Y nos queda ya por la curiosidad, ¿no? Quitar el eje Y mirarlo del vendis Luego dejarlo impoluto, impoluto, impoluto Echar la pasta justa y necesaria Donde tiene que ir ¿Sabes? Estos cacharros Así que por mucho que yo no quería y tal Le tengo que dejar el marrón a Pierre Esta serie no termina en este viaje La del Triumph Trabajo Tienes bastante para llevar No, no, el trabajo tengo para dos meses O sea, que tengo que montar ahora mismo Con lo que me has hecho tú ya Tengo que montar cinco motores Estos tres Más este Bueno, y ese que lo hemos dejado ahí pendiente Este porque hay que sacar la cacharra esa Que es ella recalar en su madre En su momento Bueno, entonces Tenemos que planificar ya la siguiente visita Bueno Sí, me tocará ver De momento hay cuatro motores Que tengo que montar O sea, que trabajo ahí para aburrirme ¿Y no tendremos acceso a esto por arriba? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Es que yo creo que está ciego Si, como lo aguante no Si está ciego no tiene No tiene A ver, vamos a Voy a agacharme y lo miro Sí, porque esto moverlo Mirad lo que acaba de descubrir aquí Haciendo C6 Pierre La grita Iluminar un poquito, porfa Pierre Para que se pueda ver la El pitorrazo ¿Veis? Ahora yo creo que se va a ver Sí Mirad Te enfoco Ahí está Ahí está ¿Ves? El pitorrazo ese lo que he hecho Ha sido montar aquí una grita Igual eso es más Me tiene de pinta De desmontar a lo cochino Oh, vaya usted a saber ¿No? Sí, porque eso es como Si lo hubieran dado un Golpazo ahí, ¿no? Al empujarse Porque dudo Aquí lo que es el pitorrito Pitorrito no se ve roto roto ¿Sabes? Se ve como muy forzado O sea, no se ve El metal feo Ajá Vaya usted a saber Sí, sí No, a ver No va a cantar Pero Se ve Bastante bien Alguien anduvo por aquí Al toquete Venga, entonces Vamos a planificarlo Quitamos esto Os lo enseñamos Y yo ya voy cargando Furgoneta Nos sacamos un algo Esto es Nos sacamos en En San Saninín del Sin Sin Sun Sí, Sanin del Fun Sun Y todos nuestros amigos Bueno, vamos a lo del tema De desmontar el bendis Ahora, la única dificultad Ya que nos queda Para poder intercambiar O sea, sustituir el bendis Es que hay que aflujar Este tornillo de aquí Para sacar todo el eje Que es el eje Que está sujetando el bendis Vale, entonces Para que cuando hagamos fuerza Esto no gire Hay un útil Que os lo voy a enseñar Que nos dice el manual de taller Que es este de aquí Mirad Este útil de aquí Este útil de aquí Es el que para el otro lado Fija Las aspitas Toma útil Ese útil va a ir de cojones ¿No? Mira, el útil que acaba de conseguir Maravilloso Pierre Con eso ya lo fijan ¿Veis qué útil más maravilloso? O sea, ya nos hemos evitado Este útil Mami, yo te aconsejo Sujetarlo por aquí Pero yo me iría Directamente al piñón Sujetarlo por aquí A ver si se ve ¿Lo veis? Sí, se ve ¿No? Ese útil sujeta esa aspita ¿Vale? Esta aspita de aquí Sí Pero Pierre ha dicho No nos lo gastamos 100 pavos Que os puede costar ese útil A lo mejor Es un piñón Y ese piñón Poniéndolo entre estos piñones A ver, tampoco hace falta Si ves que aún así En este caso más tenemos mucha sorpresa Porque aunque partamos los piñones Como ya están partidos No, además encajan Encajan bien Si no, lo que decíamos el otro día Una llave de estas Un tubito Un vaso de estos pequeño Encajado ahí entre dos dientes Ajá Hombre, lo pone el piñón Que es como coge varios De cada uno de ellos Mucho más cómodo Vale, pues nada Entonces le damos un poquitín Esto como aflojaría Así, ¿no? Así aprieta, ¿no? El tiempo aprieta Que valientes somos Claro, gira el bendis Por eso hay que apretar afuera Aquí nos hablamos de colar Gordo, gordo Había que intentarlo Había que intentarlo Pero claro, apretándonos Apretarte Si funciona Si funciona es el bendis No, no Si que funciona No, pero es que así Está desapretando ¿Así está desapretando? A ver, a mí no te lo digo Espera un segundo Chicos, os contamos Hemos puesto el piñón Que sí que efectivamente Nos vale Porque para aflojar El bendis Se bloquea Realmente estamos deduciendo Que el bendis Que el bendis no estaba roto Porque girase a lo loco En el sentir Sino por lo de los piñones Vale, entonces Ha agarrado por el otro lado Pierre La tuerquecita Llave de 13 Llave de 13 Y yo por este lado Y con el piñón Que hemos puesto ahí Para bloquear He soltado Este cacharrín Y ahora Tiene que salir el eje Mirad, ahí está Este es el eje Que sujeta el bendis Aquí va el alternador Con las gomas Estas para la vibración Y aquí Pues pasa por el medio Del bendis Y ahora teóricamente Ahora Lo que yo leí del manual del taller Es que hay que sacar Un espaciador Que está aquí El bendis Y otro espaciador Y ya está A ver si es verdad Ese espaciador Se supone que es ese de ahí Entonces quiere decir Que esto me quedo con él en la mano Vale Sí Vale Ha sacado por este lado Pierre ha sacado Ah, vale Lo de las cacharrinas estas Las gomas Sí Entonces Lo que hay aquí Es un piñoncito Que creo que es lo que dice Esto del espaciador Este famoso Lo que no llama el detalle ¿No? O no hay nada Sí, pero como no me fío ya De estos Sí ¿Viene o no viene? Eso es el bendis Hay que buscar No, no Ahí está A ver Esto de aquí Es el eje Es la arandela Ah, mira El eje está saliendo ahora Por aquí Sí, lo estoy empujando Está saliendo el eje Por acá Venga ¿Se puede empujar más Si lo sacamos ya del todo? Sí, sí Tira tú Yo voy a ir metiendo el dedo Mira, mira Un segundito Bueno, ya veis como va saliendo Así que ahora continuamos grabando Sí, graba todo Porque va a salir Eso Bueno, entonces Vamos a documentar Aquí tenemos la arandela La tuerca Esto que sale de esta manera La cara exterior de esto Es la que está pintada de verde ¿Veis? Este es todo el eje Ahora pondremos la tuerca aquí Ya puesta Este es el espaciador famoso Ese es uno de los espaciadores Que es el del lado de aquí Que va con la jaula ¿Vale? Ahora tengo el bendis cogido con el dedo Por el otro lado con el otro espaciador Tira de arriba Y ahora el bendis se supone que tiene que salir aquí Si quiere No, tiene el espaciador este famoso aquí en el medio Aquí no lo ves que tú estoy girando con el dedo Vale, pues entonces Vamos a ver Quitamos este que lo tenemos que quitarlo sí o sí Y ya nos deja el hueco Es que en el manual venía como para que había que quitar este o no? No me suena Pero es que lo tenemos que quitarlo sí o sí Yo creo No, 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 no sé Es que pesa como a cogerlo, ¿sabes? A ver, pues intenta Está Ahí Es el separador de este lado Claro, pero se supone que hay que quitarlo Sí, además que mira si se está separado eso, ¿no? Hay un juego feo Que se puede hacer para que salga así Pero era mejor quitar el piñoncito de ahí Perdonad si no estoy grabando bien Que estaba mirando más que grabando Sí, ya sale, ¿verdad? Tiene razón En el momento que quitas ese espaciador ya sale Sí, pero el espaciador no lo dejará sacar sin sacar el bendis ¿Sabes? Porque el espaciador por aquí no me sale Que está el rodamiento Y el espaciador si tiro del bendis hacia allá Tampoco me deja sacar Yo voto Yo voto Tampoco el piñón Claro, por quitar el piñón y no complicarlo la vida Es más, voy a meter esto ya directamente en la posición en la que teníamos Y va esto Así Eso es, correcto Venga así Esto Así Eso es Bien Esto En esta dirección Así Correcto Y esto Bueno Como se supone que tiene Ahí está Llegar hasta el final Para poder meter Este sería el nivel de despiece ¿Vale? Vale Fenomenal Aún quedaría el bendis Y el otro espaciador Eso es Luego hay un rodamiento Por la parte de fuera Nuestro amigo Bueno, pues mira Ya hemos quitado el tornillo Este que va aquí ¿Vale? Que es en el que nos sujeta el piñón Este de aquí Tiene un eje intermedio Este Este eje intermedio Hay que intentar sacarlo de alguna manera ¿No ves como gira? O sea, hay como un bulón intermedio Que evidentemente no se puede acceder por el exterior de ninguna manera Nada más que por este Igual con el simple imán ¿Vale? Sí, correcto Vale, ya se acaba de caer el piñón ¿Vale? Ese es el eje Que estaba sujetando el piñóncito Sacamos ese eje Eje con piñóncito y todo Y ahora ya tenemos ahí el piñón Bueno Que con un poquito de paciencia Yo creo que el vídeo del inglés Este que me mandaste Era toda esta movida Era peleando entre uno y otro Para poder sacar Ahora al retirar ese Te deja sacar el bendis A ver, te está dejando El puñetero bendis Bendis en lexi Que todos los ingleses con sus palabras raras No, no quiere venir, ¿eh? Y es por el puñetero espaciador de allá, ¿eh? Sí, pero es que el espaciador este No sé por qué leches se me viene Vamos a coger un bendis Espérate un segundito Que quiero ver Voy cogiendo este Mira, trasteando, trasteando Ya hemos tirado desde para arriba No es tan fácil Ni tan difícil Simplemente que tiene posición Juegas Lo que está claro Que tiene que estar suelto los dos Y sale desde arriba O sea, sueltos Los dos piñones Para poder jugar con ellos Y poder sacarlos Vale, y ahora Ahora tenemos ya hueco Para el bendis Eso espero Porque ahora sí Es que el espaciador ese De nuestra derecha El bendis de nuestra derecha Es el que El bendis de las narices Pesa bastante O sea, para lo que es Y claro, y choca por los dos lados Choca Choca aquí Espera un segundito A ver si Llevan esto para atrás Espérate Hay que sacar este tornillo, amigo ¿No? Pues a lo mejor nos ayuda, sí Ese tornillo Este tornillo solo sujeta la jaula Por los dos sitios Esta jaula La sujeta aquí con esta arandela Y el otro Desde este lado Sujeta Con esa arandela La jaula por el otro lado La jaulilla El rodamiento jaulilla Ya, pero mi pregunta es ¿Por qué ese espaciador de ahí No se despega? Si tendría que despegarse, ¿no? Y salir esto ya Sin el espaciador pegar Sí, porque aquí nada Habla de sacar este rodamiento Claro Porque hay un rodamiento de este lado A ver, ¿sácalo ese rodamiento o qué? Ah, ya está Es el separador Metiéndolo por fuera Sí, coce el imán Y métele un Espera un segundito Porque es que había que sacar Por aquí A ver A ver si te entra Que la cabeza es muy grosa ¿Te da? ¿Pero me voy? No A ver si me da miedo Por la barrera Con el dedo me cae Bueno, si se lo estáis viendo o no Sí, me da pelea, macho Ahí Espera un segundito Que te voy a retirar el bendis Para que No, casi que más Es empujarlo para allá Por acá Y ahora Tirar de él con algo, ¿no? A ver Si te da A ver ¿Qué pasa aquí? Parecemos aquí un par de cirujanos Mucha mano Mucha mano Pero los ingleses estos No hacen nada cómodo Oye Ahí lo está Ahí está, ahí está Ahora puedes coger el imán Y darle A ver, vamos así A ver, vamos así A ver, aquí lo que no se mueve Como para hacerlo tú solo Me cago en la tos No quiere ¿No? Sí, es que también el imán Es un poco tos Ya, pero espera Meto por aquí yo un destornilladorcito Espera, no voy a grabar chicos Porque no tenemos manos suficientes Las pinzas Mismo Cogeando un poquito con esto Destornillador, ¿vale? Hemos hecho así Hemos metido el destornillador Hemos empujado el espaciador Y ya se ha caído de ahí abajo Y ahora ya se supone que hay hueco Y se supone que el bendis Tiene que salir Sí El asunto es Ahí está Joder, qué cabrón de bendis Lo siento, pero es un puto cabrón Sí, sí, con todas las palabras ¿Veis ahí? Se ven perfectamente los piñones tal ¿Es del mismo tamaño que este? A ver Sí, exactamente igual Lo único que cambiaban Los dientes de aquí, ¿no? Ya habíamos dicho Eran o 15 dientes O 13 dientes Lo que no sé es Dónde son esos dientes Es lo que yo no sé A ver, yo de metales no soy ¿Vale? Fabricante de metales Pero este churroscón Que tiene por aquí No me gusta nada, nada, nada Mira ese de piñón Este está nuevo, macho Sí, sí Pero mira este Este no es el nuevo, ¿eh? Este es el del despiece Por eso te digo Esto es un calentón A ver si se quedó trincado en su día Y giró como un loco Hasta que se derritió Y ¡RAS! Porque, a ver Gira un poco tosco Y hacia allí parece que bloquea A ver, no estoy haciendo la misma fuerza Que el motor de arranca al arranca ¿Sabes? Pero para mí que está bien O sea, está bien No está roto, roto, roto Sí que realmente a lo mejor este bendis Simplemente con cambiar el piñón Que vale la mitad Luego pues os pasa alguno Si solo tenéis que cambiar este piñón Este piñón vale 100 pavos Y el bendis entero vale 250 pavos Entonces, me refiero Si os pasa esto Coño En este caso probablemente Simplemente sustituyendo este piñón Y este piñón se sustituye ¿No? Soltándole aquí estos Estos, ¿no? Vas haciéndole el juego al bendis Otra, si te está muy roto Y está que no te gira A ver cómo haces Pero bueno Es cuestión de ir seleccionando Y seleccionando Y seleccionando Hasta que se que es el piñón, ¿no? Por ejemplo, miren ese tornillo Está como tocado, ¿no? Eso igual un pedazo de esto Se le metió por ahí y lo machacó, ¿eh? O que alguien lo ha intentado desmontar Y no ha sido capaz Y lo... ¿Volverán a dejar así todo para dentro? No sé Oye, y una curiosidad para documentarlo La arandela esta Estos piñoncitos Vienen hacia acá ¿O no son iguales? No tiene cara Ya es lo primero que estoy viendo No tiene cara esto, ¿no? No O sea, son exactamente igual Tienes dos ranuras Inclinado Dos ranuras inclinado Esto simplemente para permitir El paso de aceite hacia el eje Para engasar Vale, entonces vamos a documentar Cómo sería entonces Todo el despiece completo Vamos a ponerlo montado, ¿eh? Por si alguien le interesa Vamos allá Esto es tan fácil como Bueno, sacamos la tuerca Del lado del alternador Traeme el bendix Va en esta posición Eso es Entonces, recordad Mira, espera Vamos a repasar Tenemos La arandelita esta La tuerca El piñón El separador El bendix Bendix La esta No, no, la esta No, esto va afuera Ah, no, va aquí Sí, sí, señor Sí, señor La esa Lo que queda dentro del motor Es un rodamiento Que está detrás justo de esto Pues luego un rodamiento allí cogido con Es este, os lo voy a enseñar El rodamiento Ahí está el rodamiento, ¿vale? Por ahí tiene que estar el rodamiento Eh, sí, ahí está el rodamiento Eh, sí, bueno, se ve desde el otro lado Incluso con los tornillos Si quieres es más cómodo A ver, vamos a ver Ahí está el rodamiento, ¿lo veis? El rodamiento Y nada, el rodamiento es lo único que coge Es este pedazo de aquí Que falta de todo el conjunto El rodamiento va aquí, ¿no? Vale, perfecto Entonces sería, pues eso Además se queda justo, justo, justo Para atornillar y no hay espacio aquí Para nada Y ahora nos queda el otro piñoncito Que sí hay que sacar a narices Para poder Que sería este Que es el que se nota roto también O sea, aquí de este Lo que tenemos roto es este Este, sí Ese, sí Ahí no hay ninguno más machacado, ¿no? Vale Ya ves Y nada, aquí lleva la barrita esa Que no sé dónde la hemos puesto Pues eso hay que buscarla Porque yo tampoco sé dónde la hemos puesto Llegamos muy lejos Seguro que no se ha ido No, ya Pero tiene que estar por aquí Sí Vamos a buscarlo Bueno, como veis Aquí tenemos ya el despiece El bendis como hemos visto Aquí podéis ver todo el despiece Del semicárter inferi Este es el Inferior sí Que es donde está la bomba del agua Y la bomba del aceite Bien Con las estrellas selectoras El embrague Y los dos piñones El primario y el secundario Y aquí tenemos cigüeñal Con pistones Y con el esto de compensación Bien Cadena de distribución Yo creo que Más No sé qué documentaros Para quien tenga mucha, mucha curiosidad Pero Por lo menos el orden de las piezas A la hora de montar No vamos a ser locos Lo único bueno que tiene De toda esta historia Es que no había que hacer Que quitar la culata Es lo único que hemos desmontado Porque menos la culata Hay que desmontarlo Absolutamente todo Macho O sea Todo Todo menos la culata Bueno y en todo caso Ni los árboles de leva Si no fuera porque tuviste que hacer la distribución Claro Claro Porque O sea de aquí para abajo Nada Pero que tener en cuenta Que hay que sacar las dos tapas Laterales El hembra La bomba Al agua El motor de arranque Alternador Nada Suprima Joder macho El manual dice Saca usted los semicartel Era un párrafo Gracias Señor triunfo Ahí saco la Joder Saca usted Venga saca Saca Pues Tengo la leche Pues nada Tenemos Pero también es verdad Yo creo Pierre Que este es el típico motor Que eso Tardas ahora 6 horas Para hacer lo que hemos hecho Pero te toca hacer el siguiente Y tardas la mitad Si si no Pero son casi todos Porque este vamos Está claro que Sabiendo como va Y teniendo la herramienta adecuada Tal No tiene tanta tanta complicación No No incluso ahora para montarlo Teniendo ya las piezas No Y lo que es el proceso de limpiar Y ir montando Creo que va a ser más o menos En el mismo tiempo En el mismo tiempo Yo no creo que entre eso Tres horas Por mucho señor de concesionario Tenga experiencia y tal Que sea capaz de hacerlo Porque ya limpiar las piezas y tal Te lleva las tres horas Bien Bien A gustito La cosa que sea un poco marranote Y pa'lante Pero hostia Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis superficies a limpiar Para luego dar pasta Con las juntas nuevas Es que no te da tiempo Si lo quieres hacer bien Bien A mi Yo te digo Que no me da tiempo En tres horas En hacer eso Ni de coña Vamos Además Saca Limpia Y mete Ni de coña Ni de coña Ni de coña Porque limpiar estas tapas todas Yo le calculo unas dos horitas a gusto Para dejarlas bien De decir Oye Como en ellas Y ahora revisando las cuentas A ver si tenemos todo Para no liarnos La histórica está claro que no Pero No Más Oye